¿Qué es la acumulación en jornadas completas? Supongo que te estás refiriendo a la acumulación en jornadas completas. Para hacer el cálculo hay que contar exclusivamente los días laborables. Lo que sucede es que en muchas ocasiones ya el convenio colectivo establece cuáles son los días de duración. También, si el convenio no lo contempla, puedes llegar a un acuerdo con tu empresario en estos términos. Gracias por ver el video.